Soy investigador por vocación porque soy una persona muy curiosa, realmente lo que me gusta es hacerme preguntas y me dediqué a la oncología un poco, no voy a decir por accidente, sino por los caminos que te marca la vida. Tenía muy claro que quería hacer algo que tuviera que ver con la investigación, me gustaba explorar y aprender cosas nuevas. Pues la oncología, algo que todavía no está por resolver, parecía algo interesante. Nuestras virtudes, la de muchos científicos, innovar no es llegar donde otro no haya llegado. Yo creo que innovar es más mirar a un problema donde mucha gente ya ha estado mirando antes y todos estamos viendo todo el rato y tú de repente sales con una interpretación nueva, una cosa nueva que al final resulta ser importante. Es hacerse preguntas todo el rato y estar ahí intentando pensar si es esto, si es esto, otro. Eso es lo que realmente es el drive motive de lo que yo hago. Creo que cuando me retire, tener la seguridad de que al menos me hice preguntas que merecía la pena hacerse. Luego si la respondo o no, al final entra un poco de suerte y de trabajo y muchas cosas, pero por lo menos tener la concentra tranquila que aquello que te preguntabas era interesante. Ojalá lo respondas, pero eso es un plus. No es el objetivo.